3, 2, 1, Showtime! El Mundial arranca por la pantalla de Ateis Sport con el primer ataque argentino y con el primer punto de Porporato por el centro. ¿Será esta la llave para la Argentina? Clara de fondo la voz de John Uriarte en un super arena que está despoblado hasta aquí. La pelota que le caía al libero. ¡Ve, Ríos! El armado por el centro quería Puerto Rico por allí. Llegada de Tanza, Scholtis. El capitán Marcos Milinkovic aprovecha. La Argentina de movida en la madrugada. Sí, bien temprano. Gana 2 a 0 frente a Puerto Rico. Sí, es muy importante haber empezado así. Creo que ya el primer ataque por Porato y este segundo punto bien utilizado por Marcos creo que es muy bueno haber empezado el partido de esta manera. Es el grupo A. En un ratito vamos a hablar de las chances del equipo argentino, de las posibilidades. Llegaba por el ataque Rivera. Puerto Rico descuenta. Dos para la Argentina. Uno para Puerto Rico. Ahí vemos cómo el atacante, el número uno, tira una pelota diagonal que no llegó a unirse bien el bloqueo argentino con Porpo, pero estaba muy atenta a la defensa también de Checo. Este es Rivera, el jugador del San Sebastián. La pelota que le caiga a Cachete. Luciano que abre por la punta con el Tanza. Ah, paredón, paredón y después pelota afuera. La Argentina gana. 3 a 1 en el debut. Importante siempre el debut en cualquier competencia, Hugo, más en un Mundial. No hablo de presión, pero es una carga, ¿no? Sí, obviamente, es una carga muy importante, una presión importantísima. Y estos primeros puntos, más que nada, este primer set de un campeonato mundial es muy, muy importante. Los chicos, como te decíamos antes, están muy preparados, pero hay que jugar bien. Este sistema de tie-break constante lleva a que si no juegas bien podés perder con cualquier equipo. Marcos que carga el cañón. Punto para la Argentina. La Argentina 4. Puerto Rico 2. Es muy poca la historia entre estos dos seleccionados que justamente Puerto Rico lo tiene a Cardona como técnico. Carlos Cardona, un argentino, uno de los tres técnicos argentinos que va a haber en este Mundial. Ahí se viene Marcos, arriesgando con el servicio, metiendo el derechazo a la pelota que le caía a Berrios. El armado era de Pérez. Y el punto de Puerto Rico no se saca mucha luz de ventaja, Hugo. Sí, tenemos que decir también el hecho de las presiones que hablábamos recién. El equipo sabe que puede jugar muy tranquilo contra Argentina. No solamente no tiene historia en los Mundiales, sino que sabe que Argentina es un equipo muy superior a ellos. Así que la presión obviamente la tiene toda Argentina. Se vendrá el servicio de Héctor Soto. Ya está el piqui para darle salida desde la batuta. El hombre del San Juan. Jugó en la Argentina va este equipo de Puerto Rico con varios suplentes. Seis. De Puerto Rico para igualarlo, para empatarlo, para nivelarlo en cuatro. Muy buen saque direccionado a la mitad. Esa es una zona muy difícil porque no se sabe de quién es. Entonces a un cierto punto la pelota viene muy rápido y si no se reacciona antes se pierde el punto. Ahí va Soto arriesgando la pelota larga. Ahora error en el servicio. 5 a 4 gana la Argentina. La imagen del capitán Marcos Milinkovic jugando su último Mundial. Este es el Tansa Scholtis. El que está en la Liga de Grecia. Ahí va Gustavo, el cordobés, metiendo el derechazo. Devolverlo, Tansa, dale. Que quiero gritar un ace. La pudo, llegó como pudo. Berrios para pasar esa pelota. Mirá la que va con De Chico, De Chico que lo busca. Y el ataque argentino va dentro, más allá del reclamo de Puerto Rico. Fue el Tansa Scholtis que apareció por 6. Sí, una muy buena jugada, un excelente saque. Partió esta jugada con un excelente saque de Scholtis. Y después una pegada por 6 realmente muy buena que seguramente tocó el bloqueo. Saca 2 de diferencia la Argentina. Más Gustavo otra vez con el derechazo. La pelota que le cae a Berrios buscando por la punta. La paralela dentro de Soto. Punto de Soto, punto de Puerto Rico. 6 para la Argentina. 5 para Puerto Rico. Acá vemos como el bloqueo deja la paralela, deja la línea. Porque sabe tácticamente que tiene a Pablo Medan atrás. Uno de los mejores libros del mundo. Entonces sabe que la puede defender. Le cayó la pelota delante de Pablo, pero estaba en posición. Corre de Checo. Llega Marcos pegando como zaguero. La pelota que le cae a Berrios. Berrios que arma buscándolo a Pérez. Pérez y el armado. Buena defensa argentina, no pudo. Punto, punto, punto para Puerto Rico. Que salió de movida a jugarle de igual a igual al equipo de John, Hugo. Sí, Soto realmente está jugando un muy buen partido. Ya atacó 4 pelotas, hizo 3 puntos. Así que creo que es el jugador que hay que tener más cuidado de este equipo de Puerto Rico. Ese era Rivera, uno de los puntas, aparece el caño, Alejandro Espajic. Punto del caño, punto del San Juanino. La Argentina 7, Puerto Rico 6. Ahí vemos muy alto Espajic que pega esa pelota. Cuando Espajic la agarra realmente alto es muy difícil tocarse la de bloqueo. Berrios que arma por el centro. La mano de todos los pibes arriba. Y la de Porpo más arriba que todas. Punto para el Roca. Que gana 8 a 6. Primer tiempo técnico de este primer set. Hicimos un gran bloqueo de Porporato saltando en opción. Con el jugador ahora lo vamos a ver. Saltando en opción prácticamente muy lento de parte del puertorriqueño. Así que Porporato logró leer muy bien. Saltó, puso las manos del otro lado. Hizo técnicamente un gesto muy bueno. El mismo se estaba viendo seguramente en la pantalla gigante. Es muy lindo eso, ¿no? Poder ver el punto reiterado en la pantalla gigante. Así que da satisfacción también poder ver que uno hizo una jugada buena. ¿Cómo se fueron logrando los puntos? Máximo de diferencia. Dos puntos siempre para la Argentina. En el 2 a 0. En el 6 a 4. Y ahora en el 8 a 6. Este es el técnico argentino Carlos Cardona. Que Hugo durante mucho tiempo ha trabajado en Italia. Sí, estuvo varios años dirigiendo en Italia. Después volvió a Argentina. Estuvo con el equipo de Rosario. Y luego le salió la posibilidad de ir a trabajar a Puerto Rico. En la liga puertorriqueña. Y bueno, ya hace un año que le dieron la selección de ese país. Y está haciendo un buen trabajo. Ahí va el caño. Alejandro Paquique, el central argentino. Y el otro central, Porporato. Le pone la tapa gosca al partido. Punto de la Argentina que gana 9 a 6. Muy buena lectura de Porporato. Es un primer tiempo muy lento. Muy alto, pero muy lento. Y Porporato lee muy bien a ese punto. Es una pelota rápida y logra poner bien las manos ahí. Otra vez el caño. Berrios que arma por la punta. Gran defensa de Paquique. En quien corre para llegar es el Tanzanyolti. Que lo busca. Jeje. Jeje que quería. Bloqueo. La defensa argentina. La pasa cachete de Chico. Llega Berrios. El armado ahora era de Rodrigo. Buscando por la punta. Soto. Punto de Soto. Lo decía Hugo Conte. Está bien desmovida Soto. Es el que se carga Puerto Rico al hombro. Sí, Soto está jugando muy bien. Pero recién vimos una defensa, una cobertura de bloqueo de Marcos Melinkovic. Y eso es un termómetro muy grande. Se tiró muy bien. La sacó en defensa. Y creo que es una expresión muy buena de lo que está sintiendo Argentina ahora. Gastón Gianni que no puede contra el bloqueo de Pérez. Punto, 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 punto de Puerto Rico que se viene. Acá fue una pelota que le quedó un poco baja a Gastón Gianni. Quiso rejugarla dando el bloqueo pero puso muy bien las manos. En acción el armador Pérez. Llegaba. Este es de Chico. De Chico que lo busca Gastón Gianni. No puede Gastón. La defensa argentina la pasa Marcos Melinkovic. Este es Pérez el armador que busca. Llega Soto. Punto. Punto argentino. La Argentina 10. Puerto Rico 8. Está movido de arranque. Twitter. Sí, realmente están jugando muy bien. El equipo puertoricano está jugando a un muy buen nivel. Pero creo que Argentina es cosa de esperar. Creo que en estos partidos fundamentalmente hay que esperar. Hay que tener paciencia. Hay que controlar los tiempos, los momentos. Argentina es superior y creo que lo va a demostrar sin duda. Rivera que llegaba para el descuento de Puerto Rico ya por este grupo A. En Saitama. Polonia le ganó en el debut a China. 3 a 0. En un ratito vamos a estar actualizando todos los resultados porque está jugando Brasil también. Son 24 selecciones por un mismo sueño. Por la medalla de oro de estos juegos. Soto que la tira larga. Punto argentino que vuelve a tener otra vez 3 de diferencia. Gana 11 a 9. Ahí está el servicio argentino. Metiendo en derechazo. Llegaba Gianni. La pelota de Pérez. Bendita le cae al campo argentino. Llegaba Soltis. El armado es para que llegue por la punta. Rivera. Después la pasaba. La remataba. El seleccionado de Puerto Rico para descontar no puede quebrar a Argentina. Saca 3 de ventaja Hugo y Puerto Rico descuenta. Sí, no pudo quebrar y en esa pelota, esa falla del levantador creo que fue importante. Soltis no pudo cerrar el punto y después Rivera nuevamente con esa zurda en diagonal hizo el punto. Ahí está la Rivera. Señoras y señores, partido igualado en 11, segundo punto de saque de Puerto Rico. Bueno, esas pelotas tienen mucho que ver también la suerte. Y bueno, está Soltis ahí adelante. Ahora seguramente si la pelota pasa bien, la recepción argentina va a ser buena. Ahí va Rivera otra vez, metiendo el zurdazo. La dejó la goleando en la red, sí. Internet, www.taisesport.com. Ahí te metés y tenés toda la data del voley. Y de todos los deportes en un ratito te vamos a dar nuestra casilla de correo electrónico. Porque sabemos que estás haciendo el aguante desde temprano. Con la selección argentina, la pelota de Pérez que abre por la punta. Quería Rivera, no lo dejaban. Bloqueo argentino. La Argentina 13, Puerto Rico 11. Excelente bloqueo de Marcos acá en la punta. Esta es la mejor rotación de Argentina en bloqueo. Milinkovic, Spajik y Soltis. Gente muy alta, todos más de dos metros. Y creo que acá es donde hay que aprovechar para bloquear y para tocar muchas pelotas en bloqueo para poder contrarrestar el ataque paturricano. Llegaba Rodríguez por el centro, descontando Puerto Rico el capitán, bien por tres. Y ahora va al servicio. Este es Luis Rodríguez del Naranjito. Nueva falla con el servicio. La Argentina gana 14 a 12. Mundial de voley, arroba.taisesport.com.ar Nuestro correo electrónico, ahí nos podés escribir. Casi que vamos a estar las 24 horas. Aparece Pérez buscando por la punta. Llega Soto, Soto castiga siempre. Punto de Puerto Rico. Otra vez apareció el piqui. Miren, el salto de Soto habrá saltado un metro. Este jugador no es muy alto, pero realmente está saltando muy bien. Tiene una operación física muy buena, un salto espectacular. Y creo que es eso lo que está llevando a hacer muchos puntos. Ahí se viene el servicio de Soto. La pelota que le caía del chico, del chico que le busca el caño. Le quedaba larga. Punto, punto, punto del caño con lo último. Hugo llegó. Sí, ahí con las uñas. Esos son los puntos que quiso pegar, pero bueno, la tocó. Ahí a último momento y logró desequilibrar la defensa. Cuando se enfrentaron en la Argentina, jugaron cuatro amistosos. Amistosos, dos para cada uno, pero eran distintos equipos. Pegando como zaguero Puerto Rico, aparecía. Rivera la tiraba larga. La Argentina llega arriba al segundo tiempo técnico. Al igual que en el primero, es el primer set. En vivo estamos por Tice Sports. Con el debut de la Argentina en este grupo A. Mañana, sí, sábado para vos. A la una de la mañana estamos con el partido del grupo Argentina-Polonia. A ver si escuchamos a Cardona. Primero veíamos a John Uriarte hablar con Spajic, el tema del bloqueo, de la posición de las manos. Ya Spajic tocó dos o tres pelotas muy bien en bloqueo, pero se le filtraron para atrás. Y recién Orduna, el segundo entrenador, le estaba hablando un poquito como para tratar de pasar en ataque girando un poco más la pelota. Estaban hablando justamente del ataque. Gana la Argentina y lo tiene Altenza Scholtis en el saque. Todas las tardes estaremos a las cinco con un resumen de lo que pasó en cada una de las jornadas del Mundial. Mirá lo que es este estadio del Super Arena. En Saitama, pegadito a Tokio. Aparece Soto que no puede. Punto de la Argentina que gana 17 a 13. Y por primera vez Hugo saca cuatro de diferencia. Sí, lo decíamos antes, yo creo que hay que tener paciencia. Ahí vemos un excelente bloqueo de Gastón Yanni que cierra muy bien con la mano izquierda hacia adentro. Por eso rebotó la pelota hacia allá. Y que hay que tener paciencia. Yo creo que ya la diferencia va a empezar a venir. Aparece Pérez buscando por el centro. Punto, 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 punto. De Puerto Rico, Estevez llegó. Uno de los centrales, buena aparición de René. Este es Estevez. Y este es Víctor Rivera sacando la pelota que le cae a Luciano de Checo. Lo busca el caño, el caño, el caño. Punto de Pajic. Punto de la Argentina. La Argentina 18. Puerto Rico 14. Creo que esta puede ser una de las llaves muy importantes para la Argentina desde el centro. Con Porporato y con Spajic van a hacer mucha diferencia. Ahí va el caño que hoy desde el saque anduvo bien. Aparición por la punta de Rivera. Paredón, paredón, bloqueo, manos y afuera. Punto para Puerto Rico. Vemos cómo trabaja Rivera el bloqueo de Porporato. Ya hizo tres pelotas en el mismo sentido, trabajando el bloqueo. Porporato no llegó a cerrar y juega con ese tiempo. A ver cachete, espejito para Milinkovic. Misil de Marcos Milinkovic. 19 a 15. Es el último mundial de Marcos. Sí, fue una excelente pelota levantada por De Checo. La posición 4 bloqueó a De Checo pensando que podía tocar a segunda. Y levantó muy bien para Marcos que entró. Entró y le pegó muy fuerte. Pérez que frota la lámpara con ese toque de segunda al armador. Consiguiendo el punto 16 para Puerto Rico. Este es Ángel Pérez también del naranjito. Este es el armador argentino, 18 años. Luciano De Checo, el santafesino. Pérez que saca la pelota que le caiga a Luciano. Va cachete buscando por el centro. Bien, porpo por tres. Punto, punto de la Argentina. Y ha marcado la diferencia por ahí, ¿eh? Sí, impresionante por Porato como está arriba de la red. Debe estar por lo menos 80 centímetros arriba de la red. Y si él está a ese nivel y De Checo encuentra bien el tiempo con Porporato y Yannick y Espagí, creo que son esas, ¿eh? Las llaves para la Argentina. Llegada por el centro del capitán Luis Rodríguez. Y el punto es para Puerto Rico. Esta es la imagen del capitán de Puerto Rico. Este es José Rivera, que va a castigar con el Ságeno. La dejó navegando en la red. Argentina entra en el último tramo de este primer set, ganando 21 a 17. Este es el argentino Carlos Cardona, que pide este tiempo. Su equipo pierde por cuatro. Y Hugo Conte para todo el país, dice. Sí, creo que Argentina está jugando bien en el ataque, fundamentalmente. Está haciendo ahí la diferencia, está cambiando bien el saque, está en una buena rotación. Está tocando algunas pelotas en bloqueo. Creo que esa es mayormente la diferencia que tiene con Puerto Rico. Creo que al principio de set siempre pasa en un partido debut, encima, que Puerto Rico dio su máximo seguramente en los primeros puntos. Yo creo que a medida que vaya pasando el partido, se va a crear una diferencia mayor. Van a empezar a llegar algunos errores en Puerto Rico seguramente. Así que, bueno, esperemos ver un partido rápido para la Argentina, porque creo que todos tenemos muchas ganas de que en el debut ganemos tercera. Además es clave, Hugo, también en este tipo de competencias. El descanso. Tan seguido se juega. Y otra vez el bloqueo argentino. Y otra vez el caño. Para sumar y sacar la máxima del partido, 22 a 17. Digo, gastar la menor cantidad de energías posible, ¿no? Sí, sí, exactamente. Acá se juega prácticamente todos los días. Entonces, a un nivel muy alto de exigencia. Y cuanto menos juegues, mejor es seguramente. Porque al final, cuando empiezan a venir los partidos más importantes, y al luchar por puestos importantes, uno tiene que estar lo más descansado posible. 23 a 17, gana la Argentina en Saitama, en el Super Arena. Es el primer set, es el debut en el Grupo A, donde ya jugaron Polonia y China. En el debut. Y fue 3-0 para el equipo de Lozano, de otro argentino. 25, 21, 25, 20, 25, 21. En 22, 22 y 23 minutos. Más allá de que fue 3-0, parciales bastante parejos hubo. Bastante parejos, pero es un resultado que todo el mundo ya había pensado. Polonia es el candidato del grupo. Creo que hay una diferencia importante entre Polonia y China hoy. Como decía, Raúl Lozano, el entrenador, es uno de los tres entrenadores argentinos que están en este Mundial. Se vendrá el saque de Porporato, ahí está Gustavo, metiendo el saque. La pelota que le cae a Pérez Pérez, que abre por la punta. La llegada era de Rivera. Aparición de Víctor y punto para Puerto Rico. 23 a 18, está en juego ahora. Claramente se escucha lo que hablan los jugadores. Esto es muestra clara que el Super Arena está aquí, y poquita gente, claro. Seguramente después de este partido se viene Japón. Están todos esperando al equipo local. Y el setball para la Argentina que tiene 6. Va Pérez armando con Soto. Soto que pega, daba el bloqueo. Buena defensa de Gianni. De Chico que lo busca Marcos. Diagonal afuera. La tiró a la banquina Marcos. 24 a 19. Se le fue por muy poquito, pero hizo muy bien, porque tenía, vamos a ver acá la repetición seguramente, tenía cajón tomado. Y le pegó diagonal y se le fue por poco. Bueno, pero una muy buena levantada también desde Chico. La imagen del capitán argentino. Este es Soto. Tiene 5 setball más la Argentina. Gana 24 a 19. Ahí va Soto metiendo el derechazo. La pelota que le caiga. Cachete, cachete. Que le busca el caño. Lo bloqueaban al caño. Llegaba Esteves. Este es Pérez abriendo por la punta. Larga, larga los carteles. Aomilla la tiró la ciudad cercana a Saitama. Muy larga la mandó Rivera. Primer set para la Argentina. Que lo ganó 25 a 19. Buen arranque de la Argentina. En la Copa del Mundo en Japón. Los pibes de John pasaron el primero, que es el complicado, es el del debut. Lo ganaron 25 a 19. Hacemos la pausa por Tays Sports. Ya se viene el análisis en comentario de Hugo Conte. En el cambio de lado, en el final del primer set, ganó la Argentina 25 a 19. Este es el equipo de Puerto Rico y por Tays Sports en vivo para todo el país. Te lo cuenta, te lo analiza Hugo Conte. Bueno, más allá de las tensiones, de la presión, de los nervios que puede tener el partido de debut, Argentina tiene jugadores con mucha experiencia en esto. Lo supieron manejar muy bien desde el principio. Y fundamentalmente esto se refleja en los errores. 12 errores cometió el equipo de Puerto Rico contra un error de Argentina. Cuatro bloqueos positivos, punto, de parte del equipo argentino. Uno de Gianni, uno de Porporato, dos de Porporato y uno de Spajik. En cambio, a nivel de saque, tiene dos puntos el equipo de Puerto Rico contra cero de Argentina. Tuvieron realmente muy buena recepción el equipo de Argentina, más allá de estos dos seis, que le permitió a De Checo jugar por el medio y con Porporato y Spajik. Creo que si mantenemos ese juego por el medio, puede ser la clave fundamental del partido y de seguir levantando seguramente el nivel de cada jugador. El análisis de Hugo Conte, el saque de Luciano De Checo para el segundo set. Empieza en Japón, en Saitama, en el Super Arena. El segundo con Puerto Rico al frente. Mirá, apareció Soto y Puerto Rico gana 1 a 0. Una muy buena pelota en diagonal. Tenía prácticamente cerrada toda la paralela y con el brazo y la muñeca logró ponerla en diagonal y hacerle punta. La pelota que le cae a Luciano De Checo que arma de abajo buscándolo a Marcos Milinkovic. Este es Pérez Pérez que arma. Llegaba Rivera. Punto de Rivera, punto de Puerto Rico, Puerto Rico 2, Argentina 0. Después de varios intentos de Rivera de pegar manos hacia afuera, bueno, y que no lo logró. Este tocó apenas el bloqueo, imperceptible, quizá para la vista nuestra, pero tocó y punto de Puerto Rico. Por el centro para el descuento. Sí, por ahí está la llave. Al igual que en el primero, Porporato consigue el descuento argentino. Seguimos diciendo que por el centro, Argentina tiene que pasar y pasar. Sin duda, Porporato y Espajic van a ser la clave de partido nuevamente. La pelota que le cae en el saque a Gianni. Este es el capitán de Puerto Rico que llega por el centro. Y el punto es de los boricuas. Rodríguez llegó. Para el nuevo punto de la Argentina, para empatarlo en dos. Va Gegé, Gastón Gianni sacando. La pelota que le cae a Pérez, Pérez que busca a Rivera, Rivera que afloja. Al piso para salvarla. Llegaba de Checo este Marcos, pegando y tirando la diagonal. El libero que busca como zaguero a Soto. Soto largo. Punto, punto, punto de la Argentina. Para dar la vuelta, para ganarlo ahora. Tres a dos. Una pelota muy difícil. Recuperada muy bien por Soto en defensa. Un ataque muy bueno a Marcos en diagonal. Todos pensábamos que iba a levantar la posición seis. Levantó a uno. Soto se levantó del piso y le pegó muy, muy largo. Pero un gesto técnico realmente muy bueno en defensa. Ahí va Gastón Gianni sacando la pelota que le cae a Pérez. Pérez que va con la revancha con Soto. Llegaba al bloqueo. ¡Argentino! Y el muro. Punto de la Argentina. La Argentina ahora lo da vuelta. La Argentina gana. Ya ganó el primero 25 a 19. Y en este está el frente también. Vemos qué bien que Porporato llegó a la punta a juntarse. Invadió muy bien del otro lado con las manos. Y bueno, cuando Porpo llega de esa manera es muy difícil pasar. Te lo aseguro. Me ha pasado varias veces en los entrenamientos. Ahí aparece Rivera. Se filtra esa pelota. Descuenta Rivera para el 4 a 3 de la Argentina. Están jugando también por el grupo B. Y atención, Brasil, el ganador de todo. Frente a Cuba. Ganó el primero Cuba. 25 a 21. Pero después la verde-amarela se recuperó. 25 a 19. 25 a 15. Recuerden, cuatro grupos de seis. Los cuatro primeros siguen en camino. Y arrastran el 50% de los puntos. Sí, Cuba, tocando un poquito el tema de ese partido, quizá ha sorprendido a Brasil en el primer set. Pero sin duda Brasil va a ser el equipo a ganar en este Mundial. Sin duda. Sí. Ganador de la última Liga Mundial. Campeón del último Mundial en la Argentina. No, realmente Brasil está jugando a un nivel excelente. Todos sus jugadores. Cualquiera que pueda sacar porque está jugando mal, entra otro. Como pasó en la Liga Mundial contra Francia en la final. Cambió tres jugadores y de dos a cero abajo. Terminaron 3-2. Rivera que llega de andar todo bien para la Argentina. En este grupo A, donde está junto a Polonia, Puerto Rico, China, Japón y Egipto. En la segunda fase se encuentra con el grupo D. Con los cuatro mejores del grupo D. Con Serbia, con Rusia, con Corea, Canadá. Con Túnez y con Kazajstán. El punto argentino. Todos pensaban que iba afuera, perdóname José. Pensaban porque a la altura que la agarró Spajik. Realmente parecía que el ángulo no le iba a dar. Pero pegó muy bien al fondo y la agarró muy alta. Saca Marcos. 6-5 gana la Argentina. Pérez que arma. Buscándola al otro a Rivera. Punto, 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 punto de Puerto Rico. Llegaba Vitito Rivera. Este, el número 4. Bloqueo a 3. Llegó Scholti muy bien a juntarse con Spajik y con De Checo. Se le fue por muy poco a la Argentina. El servicio de Luis Rodríguez. El error, la falla a la Argentina. Gana 7 a 6. Mundial arroba taisesport.com. Ese es nuestro correo electrónico. Ahí tenés que escribirnos. Ahí tenés que demostrarnos que le haces el aguante a la selección de John Uriarte. Y al deporte argentino por Taisesport. Devolución de gentileza de Scholtis. Partido igualado en 7. Puede haber un tema táctico en el saque que está buscando Argentina. Marcos Milinkovic recién también sacó corto. Ahora Scholti de nuevo. Bueno, este se quedó en la red. Pero puede ser que haya habido un cambio táctico desde el saque. Héctor Soto es de Soto para que Puerto Rico gane 8 a 7 y meta el tercer punto de saque. Esa zona de conflicto famosa del volei en el medio de los dos jugadores es muy difícil. Si uno no toma la iniciativa y va, en general la pelota cae porque piensa que del otro. Simplemente por eso. Es la parte donde vienen las miradas, ¿no? Exacto. Siempre los receptores decimos, bueno, choquemos la cabeza pero vamos los dos. Y no dejemos que caiga la pelota. Esa es la teoría. Pero después cuando uno va a la práctica, con la velocidad que viene la pelota, con el ángulo, muchas veces tan alto como que se le pega hoy desde el saque, se transforma en una defensa más que en una recepción. La alternativa puede ser el que hoy al medio de la calle. Para sacar a la defensa del interior. Lo demás está bien. Si podemos trabajar un poquito más rápido la bola, podemos anticipar un poco. Lo escuchamos un poco a Cardona ahí que decía de jugar un poquito más rápida la bola. Me parece fundamentalmente para evitar que los bloqueos centrales nuestros, Spajik y Porporato, lleguen bien armados a las puntas porque son realmente muy buenos. Se vendrá el saque de Soto. Puerto Rico gana 8 a 7. Llegó al primer tiempo técnico. Ahora Soto largo para igualarlo en 8. Después de un timeout, nunca. Ley, no errar el saque. Siempre lo decimos nosotros. Cada uno que va al saque después de un timeout hay que meterla, sí o sí. La pelota que le cae a Soto, el doble bloqueo. Punto, punto de Soto. Está derecho Soto, eh. Puerto Rico gana 9 a 8. En este segundo set, el primero lo ganó 25 a 19. La Argentina en todo el país siguiendo el Mundial. El arranque del equipo de John a través de Texas Sport. Hasta en Tour 4 están mirando. Pegados a la pantalla de Texas Sport cuando son las 3 y media de la mañana. El punto argentino. Nuestros enviados ahí en el Super Arena. Juan Martín Rinaldi. Gustavo Macei. Jorge Gil en la cámara. Seguramente tomaremos contacto. Tendremos las notas post partido. ¡Aparece Marcos! No podía Milinkovic. La pelota que le cae. Otra vez a Soto aflojando contra el doble bloqueo. Llega el ruso Meana. Mira que lo busque. Cachete, cachete. ¡Ah! Punto, punto, punto de GG. Gastón Gianni lo hizo para que la Argentina gane 10 a 9, Hugo. Sí, muy bien de Checo ahí. Porque estaba el bloqueo central de Puerto Rico. Lo estaba esperando directamente el primer tiempo. Hizo muy buena panca con las manos. Se lo dejó prácticamente solo a Gianni. Soto que aparece para conseguir el 10 iguales. El 29 de septiembre de este año. En el Polideportivo Municipal de San Rafael de Mendoza. La Argentina le ganó a Puerto Rico 3 a 2 ante 1.500 personas. Aparece ahora Gianni haciéndose importante. Jugaron Efrón, Gramaglia, Macor, Concina, Alaniz, Hernández y Santucci. En el equipo de John Uriarte en ese amistoso en la gira por la Patagonia. De todos esos, hoy ninguno es titular. Sí, era un equipo de prueba que estaba teniendo John Uriarte fundamentalmente para seguir probando a jugadores. Había vuelto a una gira y estaba también dándole descanso a otros. Y creo que fue muy importante este año, como lo hablábamos antes, ¿no? De la cantidad de jugadores que pudo probar y que pudo ver justamente para elegir estos 12 que nos están dando hoy el sueño de este Mundial. Ahí va Duciano Lecheco buscándolo a Porporato. La pelota que cae por la punta. Llega la cobertura de Lecheco. ¡Oh! Grita Porporato. Y arma con GG que está bien en esta parte del partido. Llegado a Berrio. Punto, punto, punto. ¿Tocaste la red? Sí, Soto. Punto para la Argentina. 12 a 11. Lo vi de acá, ¿eh? Muy bien. Aparte, muy bien Spajik en la levantada. Realmente verlo de esta manera. Perdón, Porporato, que estaba levantando recién para Joltis. Que en general no era un especialista en la levantada. Se acomodó, levantó para atrás y muy bien. La falla en el servicio, el enojo de Porpo. Partido igualado en 12. ¿Cómo? El primero lo ganó Argentina 25 a 19. Por el grupo A. Después será el turno de enfrentar a Polonia. Ya sábado a la una de la mañana para vivirlo por Tice Sports. Junto a Hugo Conte estaremos todas las madrugadas, todas las tardes. Y por supuesto con voz del otro lado. Haciéndole el aguante al equipo argentino. La pelota que le cae a Pérez. Pérez que arma por la punta para que llegue ahí. Vitito Rivera. Este es de Checo, de Checo que va con Marco. Punto del uno, punto del capitán. 14 a 12. Gana la Argentina. Lo hizo Milinkovic. Muy lindo verlo Marcos y muy bueno verlo Marcos defender y atacar la misma pelota. Quiere decir que está metido, realmente muy metido en el partido y eso es muy importante para Argentina. Otra vez Vitito Rivera con ese balazo le puso el pecho. El ruso se ríe y dice, pero qué querés que haga. La aguanté, la aguanté. Pero después 14 a 13, pero después 14 a 13 en Puerto Rico. Así espera la Argentina. Este es Meana de Checo. Punto del tanza, punto de Gustavo Joltis. Para que la Argentina gane 15 a 13. Para que la Argentina gane 15 a 13. Apareció el que está en la liga griega y que jugó una gran liga pasada con alianza de Jesús María. Llegando hasta las semifinales. Sí, fue una liga excelente. Creo que por eso John Uriarte empezó a contarlo directamente entre los titulares. Apenas empezó a armar el equipo. Jugó un muy buen campeonato, jugó un muy buen playoff. Así que valió seguramente la pena demostrar eso. Ya que John Uriarte se sintió hasta la obligación quizá de meterlo titular. Porque había jugado una excelente campeonata. 16 a 14. Da vuelta la historia la Argentina. Llega el segundo tiempo técnico. Ganando por dos. El equipo argentino. Mientras que en la gano. Vamos a ver si escuchamos a Cardona. Ahora te cuento cómo está en el grupo C el partido. No, 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 no. Vemos a Argentina en el timeout muy tranquila. Yo creo que va a pasar lo del primer set. Llegamos hasta la mitad. Hasta el segundo tiempo muerto. Técnico. Pero a partir de ahora creo que Argentina ya en el momento de definición va a empezar a marcar una mayor diferencia. El toque de Pérez. Otro punto del armador con toque de segunda. Punto de Puerto Rico. 16 a 15. Ese es Pérez. El que se tocaba la orejita izquierda. El que frotó la lámpara. Un buen toque. Parecía que iba a levantar y realmente sacó la mano en el último momento. De Chico que lo busca Gianni. La pelota que le cae a Pérez. Pérez que abre por la punta. Llegaba Rivera. Gran defensa de Meala. La tiene que traer el Tanza Scholtis. Y ahí va Marcos contra el doble. Bloqueó la pelota de Porbonato. Porbonato que va con Marcos. Marcos que lo busca a Jeje. Daban el bloqueo. Le cae a Pérez. Pérez en el armado. Buscándolo otra vez a Rivera que afloja. Punto de Puerto Rico. Lo hizo Rivera. Aflojó bien José. Puerto Rico ahora igual al 16. Excelente toque. Porque lo hizo con la mano abierta. No fue con los dedos. Es muy difícil leer esa pelota. Y fue un excelente toque cerca del bloqueo por Porbonato. La pelota que le cae a Luciano de Chico. Ahí está el pibe de 18. Buscándolo a Jeje. Gastón Gianni que llega. Punto argentino. 17 a 16. Buen set de Gianni. Twister. Sí, sí. Muy buen set de los dos puntos. Gianni y Scholti. Están jugando muy bien. Si siguen así, seguramente Argentina logra tener una rotación muy buena. Muy buena y muy tranquila. A correr la iba Gastón. Pero no podía. El punto es para Puerto Rico. 17 iguales. Es el segundo. En otro de los grupos. En el grupo de Victoria de Canadá. Sobre Kazajstán. 3 a 0. 25 a 21. 26 a 24. 25 a 21. Buena Victoria de Canadá. Este es de Chico. De Chico que lo busca Porpo. Por 3. Por Porato. Y punto argentino. Porpo sigue sumando por el centro contra el bloqueo de Luis Rodríguez. Luis Rodríguez, 38 años. Así que me siento muy identificado con él. El último Mundial mío fue a 39. Así que realmente me siento muy identificado con Rodríguez. Y todo su afán de querer jugar cada pelota al 100%. Soto que llega. Gran partido de Soto. Mantiene vivo a Puerto Rico. Soto. Que además es el máximo anotador junto con Rivera. 10 puntos cada uno. En el equipo de Puerto Rico. Llega Luciano. De Chico. Que busca por la punta para que llegue el Tanza. Punto de la Argentina. 19 para la Argentina. 18 para Puerto Rico. No le quedó muy bien esa pelota a Scholti. La supo tocar muy bien a esa posición 1. Y bueno, cobraron llevada en el segundo toque. Visto que en el primero no hay llevada. En el segundo sí. Y le agarró mal el de puesto 6. Pérez que lo busca Soto. Llegaba de Chico el que tiene que armarse. El cañito que va con Marcos. Marcos que pega. Cargó el cañón Marcos. Aparece Soto contra el triple. Bloqueo. Buena. Tapa Argentina. A pasarla como sea. Llega Rivera. Punto, 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 punto. ¿Qué dijiste? Como sea. Puntazo de Rivera por 6. Excelente la levantada también. Levantador. Porque esa es una pelota muy difícil. La estuvo esperando muy bien. Abajo de la red. Y la levantó Rivera que pegó muy bien para 5. La única posición donde podía pegar. Porque tenía en 2. En posición 2. Y Spajic cubriendo esa zona. Le pegó muy bien a 5. La pelota de Decheco. El punto para Puerto Rico. Me parece que pasó por abajo Decheco cuando entró a levantar. Mirá Puerto Rico. Cosas imperceptibles. Pero que el árbitro seguramente ve desde ahí arriba. Puerto Rico llega al final del CEP ganando 20 a 19. Ahí aparece Decheco. Decheco que le busca el caño. ¡Oh! Punto de Spajic. Punto de la Argentina. 20 a 20. Lo igualó el central. Esa es la clave. El centro por Porato y Spajic siguen pasando sin problemas. Cuarto punto para el caño en el partido. Ahí va Milinkovic metiendo el derechazo. La pelota que le cae a Pérez. Con una mano. Pérez lo busca Rivera. Rivera. Rivera la mandaste a Tokio. Punto de la Argentina. La Argentina gana 21 a 20. Y lo dio vuelta. Muy bien el levantador con una mano. Llegando a esa posición. Se le abrió un poco la pelota a Rivera. Pero creo que era un momento para meterla. Y después ir a ver de qué manera podían la bloquear. Creo que se la jugó absolutamente todo en el ataque. Había pegado una pelota excelente recién por posición 6. Y ahora fue por posición 4. Y se le fue como dijiste. No sé si a Tokio pero bastante lejos. Mirá que hay un par de kilómetros a Tokio. Debe estar girando todavía. Este es Cardona el técnico argentino. Que dirige a Puerto Rico. Habíamos una gran diferencia. Sí los errores. 20 de Puerto Rico. 6 de Argentina. Creo que eso marca la gran diferencia de partida. 12 había cometido. En el primer set hubo Puerto Rico. Ya lleva 8 en este segundo set. ¡El saque! Cargó el cañón Milinkovic. Para darle de la batuta. 22 a 20. Y lo perdía 20 a 19 en Argentina. Hace minutos nada más. Primer punto de saque de la Argentina. Ahí va Milinkovic. A repetir Marcos. Metiendo el derechazo. La pelota que le cae a Pérez. Pérez que arma. Buscando por la punta para que llegue Soto. Martilló Soto. Sobre la defensa argentina. 22 a 21. Está el juego ahora. Pensé sinceramente que el bloqueo de Pajic lo iba a matar a Soto. Una pelota muy cerquita de la red. Y cuando también invade el caño de Pajic. Es muy fuerte su bloqueo. Pero pegó una diagonal corta impresionante. Realmente muy bueno el trabajo de Soto hasta ahora. Este es Roberto Muñiz. Un metro 96. 26 años. Para el jugador de Ponce va Muñiz. La pelota y la recepción era del Tanza. Este es de Checo buscándolo a Marcos. Punto de Puerto Rico para igualarlo, para empatarlo, para nivelarlo en 22. Una pelota que pega en la varilla. Después pega en el bloqueo de Puerto Rico. Bueno, ahí vemos a Marcos. Poniéndose más después del punto en contra. Pero yo creo que hay que aguantar en este momento. Sigue habiendo diferencia entre los dos equipos. Argentina tiene que estar tranquilo. Fundamentalmente desde el lado táctico para jugar. Por eso lo vemos a Uriarte también hablando un poco con De Checo. Quiero levantarlo un poquito más para atrás. Que es un poco baja ahí para Marcos. Hay veces que puede ser que le queda baja. Me parece que esa pelota le queda un poquito baja. Pero igualmente De Checo está haciendo un muy buen partido. 22 iguales. El primero fue para la Argentina. 25 a 19. En Nagano. Venezuela le ganó el primero a Estados Unidos. 25 a 18. Pero después Estados Unidos ganó el segundo. 25 a 20. Venezuela ganó el tercero. 25 a 21. Y está por quedarse con el partido. Venezuela frente a los Estados Unidos. 22 en lo que podría ser uno de los resultados llamativos más allá del crecimiento de Venezuela, Hugo. Sí, bastante llamativo. Es una sorpresa. Todavía no terminó Estados Unidos. Si hay un equipo que puede tener paciencia y tiene paciencia hasta el final, hasta la última pelota de Estados Unidos. Así que no lo daría por ganado. Pero bueno, ya es importante. Y acá vemos Muñiz que entró recién. Ya hizo tres saques muy fuertes, de los cuales una es. Ahí va otra vez Roberto Muñiz. 23 a 22. Gana Puerto Rico. Va Muñiz. Mete el derechazo. Gracias Muñiz. Igualados en 23. Que final de set de este segundo. El primero. Lo ganó la Argentina. 25 a 19. Variante en el equipo de Uriarte. Se viene Nico. Efrón. Y se va Gustavo Yoltis. Sí, es para mejorar seguramente la defensa. Sí, Nico Efrón es el segundo levantador. Y Martín Hernández que entra por de Checo adelante. Para lograr mayor bloqueo. El doble cambia. Claro. Para tener mayor altura. Dos de los debutantes en mundiales. Nico Efrón y Martín Hernández. Va Nico sacando. La pelota que le cae a Pérez. Pérez que abre por la punta para que llegue Rivera. Este es Milinkovic. Milinkovic que va con Nico. Nico que lo busca. Hernández. Use Martín. Use. Punto, punto, punto de la Argentina. Bloqueo y afuera. Punto de la Argentina. Setball. Para el equipo de John que gana 24 a 23. Apareció Hernández. Mirá. Esa es una muy linda sorpresa la de Hernández. La de este año. Un joven de más de dos metros. Que prácticamente no jugó la liga. Hace cuatro años que estaba en Bolívar. Uriarte lo puso en la selección este año. Lo llamó. Le dio su oportunidad. Realmente la tomó. Y ahora lo vimos. Entró recién. Tocó la pelota en bloqueo. Ayudó al primer tiempo. Tocó la pelota por la punta. Y después hizo el punto en ataque. Un punto importantísimo. Que creó un quiebre muy bueno para la Argentina. Y también la levantada de Nicolás Seferón. Sí. Hemos jugado ya de mucha experiencia. Que quedó fuera del Mundial 2002. Los últimos días. Justo antes del Mundial acá en Argentina. Una excelente persona que siguió trabajando arduamente para llegar. Y hoy un gran premio merecido estar en este Mundial. A ver si lo cierra la Argentina que gana 24 a 23. Y tiene el set. ¡Bol! ¡Ay, Soto! Soto, 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 Soto. Partido igualado en 24. Y ahora Twister a 26. Pero solo por ahora, ¿eh? Ahora a 26. Es una pelota esa que es un poco más adentro de lo normal. No es una pelota a la varilla. Ya la hizo dos veces. También en el primer set la hizo. Y le pega de ganar corta. Y ahora, aparte, hay que tener en cuenta que salta mucho. Así que posición 4 de bloqueo tiene que cerrarse un poco más tácticamente para ayudar al central que no vuele y que llegue bien a esa pelota. Se cierran los cambios. Vuelve Decheco, vuelve Scholtis. Y ahora, para lograr más altura en Puerto Rico, se viene Enrique Escalante. Por el armador. Por Pérez. Se vendrá Soto. Mirá, los muchachos argentinos. Juan Martín Rinaldi, el Choli Costa y Gustavo Macei. Nuestros compañeros siguiendo este partido. Y hay Caño que mete por el centro. 25 a 24. Preocupados los muchachos con este cierre de partido estaban. Bueno, nuevamente por el centro. Es la clave. Estuvieron hablando un poquito antes que se realiza el saque. Y seguramente estaban hablando de qué pelota jugar. Y Spají con mucha seguridad le pegó a 5 al punto. Vamos a esperar cerrar ahora. A ver. La pelota que le cae a Rivera. Rivera, 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 Rivera. Igualados en 25, Hugo. Sí, otra vez Rivera. Tenemos el gran salto que tuvo Rivera con De Checo bloqueo. Ahí corre Cachete. Lo buscan a Marcos Marcos que juega de derecha. La pelota que le cae a Pérez Pérez en el armado. Buscando a Soto que pega como zaguero. Doble bloqueo. Señoras, señores. Primera vez en el partido que Puerto Rico tiene el setball. Lo gana 26 a 25. El equipo dirigido por el argentino Carlos Cardona. Bueno, momento difícil para Argentina. Vamos a ver de qué manera va a distribuir el juego de Checo en esta pelota. Si sigue los momentos, vamos a escuchar a Yon Llete si puede. Vamos a ver. No, no pudimos escuchar, pero estamos viendo que por primera vez Puerto Rico hizo dos puntos adicional 20. Tres puntos en la finalización del set y agarra dos puntos seguidos 25-26. La primera vez en el partido que pasa. Vitito Rivera con el saque tiene el setball. Ahí va Rivera metiendo el derechazo. La pelota que le cae a Meana. Meana que le busca a Gegé. Dale, Gegé. Gastón Gianni, punto para la Argentina. Partido igualado en 26 a 28. Muy bien, Gianni. Una pelota muy difícil que venía armada desde posición 6 de Meana. Pero muy bien, muy alto y fuerte. Este es Pérez, el armador. Buscando lo a Soto que está imparable. Punto para Puerto Rico. Nuevo setball para el equipo boricua. Puerto Rico se apoya en Soto y Rivera fundamentalmente con los hombros pesados de este equipo. Soto 14 puntos. Rivera 11 en este partido. Números que reflejan el análisis y el comentario de Hugo Conte. En cancha, Víctor Vir. Vamos a Rinalia ya comiéndose las uñas. El nerviosismo de Juan Martín. Tomaremos el contacto en instantes. Ahí está el chiquibir. Metiendo el derechazo. Ahí va a ver. Gracias, Vir. 27 iguales a 29. Viste que 24 te dije a 26, pero que va a ir a más. Tampoco sufrir de movida, Hugo. No, para nada. Esperemos que no. Ahí va Gastón. Este Gianni metiendo el derechazo a la pelota que le cae a Pérez. Pérez que le busca. Ah, llegaba ahí Rodríguez, el central. Después la Argentina no podía. Punto, 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 punto de Puerto Rico. Otra vez. Puerto Rico arriba. Gana 28 a 27. Ahí de Checo, en vez de ir a la red a levantar directamente, quiso sacar a esa pelota en defensa con la mano izquierda. Podía haber subido directamente a levantar. De Checo que lo busca a Porpo. Llegaba Rivera. Rivera que va con Pérez. Pérez que lo busca Soto. Lo va a cerrar Soto. No. De Checo que defiende Marcos. Que tiene que armar buscando la alcanza. Dale, Tanza, dale, Tanza, dale, Tanza. Punto argentino. Lo hizo el Tanza, Joltis. 28 iguales. Te conté que pegado a este partido se viene Italia, Bulgaria. Pero ahora lo importante es lo que hizo el Tanza, Hugo. Sí, excelente pelota. La pelota muy difícil. Pegada a la red, pero el Tanza está ganando muy alta y muy fuerte. La pelota es de Pérez. Llega el capitán Rodríguez por el centro. Nuevo set ball para Puerto Rico que gana 29 a 28. Sí, todos pedían llevada de Berrios el libero porque, bueno, en esa pelota ya no es primer toque, no es posibilidad de seguir jugando. Eso fue una llevada evidente. Por eso todos los jugadores argentinos protestaron. Tiene un nuevo set ball. Puerto Rico es el tercero. El error en el servicio de Rivera. 29 iguales. La Argentina ya tuvo dos y no pudo cerrarlo. Tenemos que aprovechar esta línea de bloqueo con Joltis y Spajik. Este es Pérez. Pérez buscando el azoto al bloqueo argentino. Había que aprovecharlo, dijo Hugo Conte. Y otra vez Soto y otra vez el bloqueo. Afuera por poco. Punto, 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 punto de Puerto Rico. Puerto Rico, 30. La Argentina, 29. Se fue por muy poquito y sigue siendo Soto, el bomber del partido y que mantiene a Puerto Rico hasta este momento vivo. Cuarto set ball para Puerto Rico. Héctor Soto, 16 puntos. Este es el central, Esteves. La pelota que le cae al ruso de mañana. De Checo que lo busca. ¡Ah, Jolti! Mirá la diagonal corta que metió. Punto del Tanza. Se juramentan algo. Marcos y el Tanza, algo se dicen. Me parece que lo escuché, dijo. Lo cerramos ahora. Sí, creo que dijo eso. Excelente pelota la de Joltis. Un momento importantísimo. La diagonal corta impresionante. ¡Ahí va Rivera! ¡Ahí va Rivera! La mano de todos los pibes arriba. Y la de cachete de Checo más arriba que todas. ¡Punto de bloqueo! ¡Set ball para la Argentina! ¡Mirá no al pibe! Se confió el ataque de Puerto Rico. Pensando estaba el levantador, pero de Checo es alto y bloquea bien. ¡Ahí va Al Tanza! Se habrán juramentado a cerrarlo ahora. ¡Soto que pega! Diagonal. Y punto para Puerto Rico. ¿Cómo está Soto? Es el killer del partido. Y tenían bloqueo muy alto. Pero ahora vamos a ver cómo Spakic llegó. Llegó muy bien. Mirá. Mirá dónde estaba. Creo que tiene que bajar un poco más las manos y pasar las manos al otro lado porque se está pasando por el costado. Héctor Soto. 1'97". 28 años. Se quedarán Japón después del Mundial, ¿eh? Jugando la Liga de Japón. Estuvo en el Cagliar y de Italia. Y otra vez Fer frotando la lámpara, soltando los duendes. Nuevo punto del armador. El tercero en el partido. El touch, la fantasía y el set ball para Puerto Rico. Sí, la tercera vez ya que el levantador toca esta pelota. Creo que ya tenemos que tenerla tácticamente tomada como si fuera un ataque, ¿no? Haber estudiado tácticamente a este levantador. Lo que pasa es que tienen poca historia. ¿Sí? Hay pocos videos jugando este equipo. Claro. Para compartir y para ver. Exactamente. Entonces es muy difícil. Mirá cómo se está estudiando ahora la situación. Bueno, Pérez no vino a esa gira. Exacto. A la Argentina. Ahí aparece De Checo. De Checo que va con Milinkovic. Milinkovic que quiere el fondo oeste. Espera es el armador. Lo busca Soto. Soto y el bloqueo de la Argentina. Y llega al libero oeste. Era Berrios. La tiene que jugar Rivera. 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 El techo encima. Te tiraron 32 iguales. Menos mal esas manos de Spajic y de Checo. Muy difícil pasar cuando Spajic está bien. En bloqueo. Ahí va el caño. Ahí va el San Juanino. La pelota que le cae a Pérez. Pérez que cambia buscándolo a Rivera que va por la revancha. Y en esta pudo. Se filtró el remate. Nuevo set ball. 33 a 32. Gana Puerto Rico. Sí, ahí aceleró una pelota totalmente diferente a la otra que venía desde el puesto 6. Alta, altísima. Esta es su pelota, ¿no? Pelota rápida de la punta. Te dije que esto no terminaba en 26, Twister. Ahí va de Checo. Va Babilinkovic. En marco que pega Berrios que llega. Este es Pérez Armando para Soto. 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 Soto larga. Daban el bloqueo, dice. El punto para Puerto Rico. Y el final de set. La quiero ver de nuevo. Ganó Puerto Rico el segundo en el Super Arena de Saitama. Ahora, ahora el partido está uno a uno. 34 a 32. Lo ganó Puerto Rico el segundo. Y ese que cierra su mano y festeja y muestra el puño es el máximo anotador del juego. Soto con 18. 34 a 32. Ganó Puerto Rico. Pausa. Y ya venimos. Y ganó Puerto Rico 34 a 32 el segundo. Tuvo varios setball el equipo de Carlos Cardona. Y finalmente lo pudo cerrar. Te lo cuenta, te lo explica, te lo analiza. Hugo Conte, Portais Sport. Mirá, José, si vos ves los números, no entendés muy bien por qué ganó Puerto Rico. A nivel de errores, tuvo 11 errores Puerto Rico contra 5 de Argentina. Bloqueos, hizo 7 bloqueos Argentina contra 1 de Puerto Rico. La única diferencia que sacó Puerto Rico fueron 5 ace contra 1 solo de Argentina. Creo que fundamentalmente acá hubo una situación psicológica más que nada. Argentina sintió que el primer set lo llevó sin problemas. Y además pasa, esto suele pasar, que a lo mejor en el segundo set o en el tercer set te relajás un poco. Podés decir, bueno, al final vamos a ganar. O faltando 3 o 4 puntos, bueno, de alguna manera nosotros ganamos, sentimos la diferencia. Entonces probablemente se bajó un poco el nivel agonístico. No diría concentración, concentración siempre la tenés. Pero ese nivel de adrenalina que tenés que tener en cada punto. Así que creo que fue una diferencia, más que los números. Porque los números nos muestran realmente que jugó muy bien Argentina. Un tema psicológico que ahora no tengo dudas que Argentina volverá a un muy buen nivel. Aparece Marcos, punto, punto para la Argentina. Que empieza ganando en el tercero. 1 a 0 con Mininkovic. Se vendrá al servicio de De Checo. Este es Pérez, buscando por el centro para que llegue Esteves. El armado de Mininkovic por Seycholtis. Bloqueo de Esteves, punto de Puerto Rico. 1 a 1 o hubo toque de red. Esperá, porque me parece que hubo un toque de red de justamente Esteves. A ver. Sí. Gana la Argentina 2 a 0. Tocó la red de Esteves. Ahí va Pérez. Esteves con toda la bronca. Ahora, 2 para la Argentina, 1 para Puerto Rico. Ahí saltó por Porato. Con Pérez, justamente, porque ya había tocado 3 pelotas de segunda. Y dijo, bueno, esta vez no me la hace. Pero hizo muy bien Pérez y levantó el primer tiempo para Esteves. Llegaba Sholtis con una mano. Luciano De Checo ha exigido, buscándolo a Marcos Mininkovic. A buscarla Soto. No puede Soto. Casi se choca con Berrios. Punto de la Argentina, que gana 3 a 1. Una pelota muy difícil, porque llegó muy mal colocado. Luciano De Checo se le abrió y toda la experiencia de Marcos en ese hombro colocó muy bien la pelota en posición 1. Pelota larga, pelota afuera por muy poquito. Primera sorpresa de esta Copa del Mundo. Tuister, Venezuela le ganó a los Estados Unidos. El primero fue 25-18 para Venezuela. Después lo empató Estados Unidos 25-20. Pero a 21 y a 18 ganó Venezuela. Primer partido en Nagano por el Grupo C. Primera sorpresa de este Mundial. Sí, realmente una sorpresa. Yo pensé que Estados Unidos volvía. Como hizo toda la vida. Y más contra Venezuela. Aunque Venezuela hizo un muy buen trabajo. Viene a hacer un trabajo muy bueno de hace años. Pero no esperaba que le pudiera ganar a Estados Unidos. Muy buen resultado. Luisito Díaz. Llenardo Gómez. Los goleadores de Venezuela con 19. Los máximos anotadores. Del equipo venezolano. Gómez. Un típico jugador venezolano. Que ya viene de hace muchos años siendo el máximo anotador de Venezuela. Jugador joven. Que está jugando en Grecia. Está jugando realmente muy bien. El punto de Soto que no para de anotar. Ahora para que empaten 4-4. La Argentina y Puerto Rico. Es el tercer set. Estamos en vivo. Después se viene Italia, Bulgaria. Qué choque. Qué duelo. Me parece que Spagic está yendo muy alto a buscar a Soto. Se ven las repeticiones. Está saltando mucho. Está yendo muy arriba. Pero está invadiendo poco. Creo que tendría que invadir un poquito más. Saltar un poquito menos. E invadir más. Porque Soto está buscando algunos ángulos fundamentalmente fuera de bloqueo. Creo que ahí es donde tendría que poner la mano Spagic. Ahí va Milinkovic sacando las pelotas de Pérez. Llega el capitán Rodríguez por el centro. Punto para Puerto Rico. Te dije, ¿no? Mundialdevoley.com.ar Nuestro correo electrónico. Mañana estamos desde la 1 de la mañana con Argentina, Polonia. Polonia que ya le ganó a China por este grupo A. La Argentina que está 1 a 1 con Puerto Rico en el debut del equipo de John Uriarte. 25, 19, 34, 32. Y Yoltis que la duerme en la red. Partido igualado en 6. Yoltis. Yoltis estuvo sacando muy bien en el primer set. El segundo set sacó también un buen nivel, no como en el primero. Y ahora es el primer error que tiene en el saque. Pero es un jugador que tenemos que tener paciencia y él lo tiene que tirar. Hay 2 o 3 jugadores en Argentina que tienen que tirar el saque. Marcos, Milinkovic, Yoltis, Yanni. Son jugadores que tienen buen saque y lo tienen que tirar. Porque después el resto son jugadores que sacan flotado o parados. Acá como vemos a Caños Pajic o a Porporato o a Decheco. Entonces tenemos que aprovechar los jugadores que sacan fuerte para tratar de poner en dificultad al menos en 3 posiciones a la recepción de Puerto Rico. Llegó Esteves, igualados en 7. A ver quién llega arriba al primer tiempo técnico. En Saitama, en el Super Arena. Un estadio con capacidad para cerca de 20.000 espectadores. Con más de 10 restaurantes. Con un gimnasio, con un museo de John Lennon. Increíble. Japón cuando lo hace, lo hace muy bien. Sí, sí. No iban a ser solamente 20.000 personas las que iban a entrar. Sino que aparte de eso, podían hacer un montón de otras cosas adentro del estadio. Le sacan provecho al máximo. Primer tiempo técnico de este tercer set. Lo que pasa es que falta tanto lugar en Japón. Que cuando hacen algo grande, tienen que poner muchas cosas adentro. Vamos a ver si podemos escuchar a Cardona o a John Uriarte. Los técnicos de ambas selecciones. Ahí vemos de qué manera también Puerto Rico está tirando el saque. Para poner en dificultad la recepción argentina. 15 saques cerrados de Puerto Rico. 6 saques de Argentina. Creo que una de las claves que quiere apuntar Puerto Rico también es que De Checo no tenga la pelota arriba de la cabeza. Porque si sabe que juega, que puede jugar o está en posibilidad de jugar primeros tiempos constantemente. Se le va a complicar mucho. Están buscando constantemente. Y sacan muy bien. Más allá de haber errado 15 saques, los que entran están entrando muy bien de parte de Puerto Rico. Ganó la Argentina 25-19 el primero, pero perdió el segundo. 34-32. Estamos en vivo por Tice Sports con toda la Copa del Mundo. Ganó la décima sexta edición del Mundial en Japón. Por el grupo A en Saitama. La Argentina le gana 8 a 7. Una pelota increíble. Está prácticamente de este lado. Por eso se lamenta Marcos y Purpurato. Estoy totalmente de acuerdo con ello. La pelota ya estaba pasando. Y la lucharon arriba. De ninguna manera. Ocho iguales está el partido. De Chico. Luciano que lo buscaba. Marco. Cargaste el bracito. Uno. Punto. De la Argentina que gana 9 a 8. Se vendrá el saque de Gastón Gianni. Hacen señas desde el banco. El armado es para la llegada de Rivera. Muy buena diagonal de Rivera. Con el cuerpo hacia posición 1. Le pegó una diagonal corta prácticamente cambiando todo el peso del cuerpo. La muñeca, el hombro. Muy bien realmente. Muy buena. Muy buen estado técnico. De Chico que lo busca Marco. Punto de Milinkovic. Punto de la Argentina. En vivo estamos para todo el país. Todo el mundo deportivo. Todo el mundo del volei. Siguiendo bien despiertos esta transmisión por Tayser Sport. Este es Pérez. Pelota larga. Punto para la Argentina. El que llegaba era José Rivera. 11 a 9 gana la Argentina. Vamos a ver si podemos escuchar las indicaciones. Es muy difícil. Ahora sí. Acá vamos a dar espacio. Vamos con la lectura. Vamos con la lectura. Vamos a dejar de poner cuatro manos. Vamos. Vamos. Limo. Ahí damos ahora. Ahí damos ahora. Perdón al técnico argentino. Le estaba dando indicaciones fundamentalmente a los bloqueos centrales. De estar en lectura. Para llegar con cuatro manos. O sea, para juntarse con los bloqueos de las puntas. Y de ir a las puntas. Y no saltar en opción al primer tiempo. Ni de Porporato ni de Spajic. Sino esperar. Y tratar de jugar a lectura en todo el frente de ataque. Muy buena pelota de Marcos. Estaba colocado mal porque venía de la pelota de atrás. Pero con mucha experiencia Marcos dejó caer el hombro izquierdo. Y le pegó una buena diagonal larga. Para que la Argentina gane 12 a 9. Ahí está Pérez. Pérez buscando por el centro. Para la llegada de Rodríguez. La tiene Marcos que tiene que pasarla. Con un golpe de abajo la cae. A Pérez, Pérez. Otra vez con Rodríguez. Qué palo del capitán. Qué palo de Rodríguez. Punto de Puerto Rico. 12 a 10 está el juego en el tercer set. Ahí Spajic hizo lo que estaba pidiendo Cardona. Pero del otro lado. Lectura sin saltar. Y Rodríguez con un muy buen tiempo fundamentalmente. En ese primer tiempo puso un muy buen pelotazo. También ganó Brasil. Le ganó a Cuba. Cuba ganó el primero. 25 a 21. Pero después fue victoria de Brasil. 25 a 19. 25 a 15. 25 a 22. En Fukuoka por el grupo B de este Mundial. En un ratito te estamos contando los grupos. Aparecía Rivera. Este Gastón Gianni. Gianni que busca. Tiene que llegar el caño pa' aquí. Ahí está Alejandro. La pelota que le cae a Decheco. Decheco que abre por la punta. Buscando la alcanza. Punto del tanza. Punto de la Argentina. La Argentina gana 13 a 10. El equipo de Gianni está 3 arriba. Sobre el de Cardona. Muy buen punto de Jolti por la punta. Pero lo comenzó prácticamente. La finalización de este punto. Spajic haciendo rebotar la pelota en el bloqueo. Haciendola rejugar. Para que Decheco le pueda levantarse la pelota por la punta. Muy buena a Jolti. La pelota es Deleuciano de Checo. Va con Milinkovic. Marcos que pega. Rodríguez que arma. El bloqueo argentino. Cañito a salvarla. Marcos a pasarla. Daba en la red. Le cae otra vez a Pérez. Pérez que arma buscando la Soto. Soto y el bloqueo argentino. No fue adentro ese bloqueo. Punto de Puerto Rico. El que se lamenta es el caño. Spajic. Está llegando Spajic prácticamente a todas las pelotas. Sí, por la punta. Uy. No sé si no fue buena. Y bueno. Vos lo decías recién. Ahí le va a quedar a Decheco. No podía Decheco. Aparece Soto. Soto para conseguir un punto más para Puerto Rico. Soto para sumar. Para el equipo boricua. 19 puntos de Soto sobre 33. Bueno, esta fue con mucha suerte. Había llegado muy bien Scholtis en la defensa. En la cobertura. Pero está teniendo un buen porcentaje sobre muchas pelotas. 33 ataques. Sí. Este es el caño Spajic por el centro. El punto del caño. El punto de la Argentina. Está buscando su posición en cancha. Buscando por dónde llega mejor Spajic. Ahí va el tanza Scholtis. La pelota que le cae a Pérez. Lo buscan a Rodríguez. Era Estevez. Perdón. El otro central. Punto de Puerto Rico. 14 a 13. Está el tercero. Argentina está jugando también en lectura, en el bloqueo. No está saltando una opción al primer tiempo. Quizá en algunos momentos podría ser alguna opción. Porque está jugando ahora por el centro su levantador Pérez. Soto que saca largo. La Argentina gana 15 a 13 hablando de Puerto Rico. El saludo para el chino Firpo. Que estuvo jugando la liga de Puerto Rico. Que debe estar mirando este partido. Este juego. Los equipos jugando la Copa Club en la Argentina. ¡Ey! ¡Es argentino! Segundo tiempo técnico de este tercer set. La Argentina gana 16 a 13. Tres de diferencia para el equipo de John Uriarte. Tratamos de escuchar. A ver si logramos descifrar lo que se dice. En los bancos. Qué lindo estar del otro lado de la red. No vamos a escuchar nada. No. Qué lindo es estar del otro lado de la red. Y cuando ves un saque así fácil. Que se recepciona. Y no se entiende bien qué pasa. Y cae la pelota. Cuando cuesta tanto hacer un punto. De repente ganar un punto. Fácil. De esta manera ayuda mucho. A la cabeza fundamentalmente. Ahí seguimos viendo las faltas. Los errores. 30 de Puerto Rico. 10 de Argentina. Una diferencia muy grande. Uno ve estos números. No entiende cómo Argentina pudo perder el segundo set. Está bien. Por diferencia de dos. Y allá arriba. Muy arriba. Pero creo que merecía ganar la Argentina también. Ya arrancó también en Fukuoka. Por el grupo B. Otro interesante partido. Hubo el que van a jugar Grecia y Francia. Sí. Va a ser un muy buen partido ese. Seguramente. Francia tiene un mejor nivel hoy. Pero el equipo griego tiene buenos jugadores. Y puede dar una batalla importante el equipo francés. 16 a 14. El segundo amistoso que jugó Puerto Rico en la Argentina. Fue el 30 de septiembre. También en San Rafael fue victoria de Puerto Rico. Argentina tuvo a Bernasconi, Gramaglia, Santucci, Sublena. Con Sin Alaniz y Hernández. Después volvieron a jugar el primero de octubre. Y la victoria fue otra vez para Puerto Rico en Río Cuarto. 3 a 1. Y el 4 de octubre volvió a ganar la Argentina 3 a 2. Las dos victorias argentinas fueron 3 a 2 en la gira que hizo Puerto Rico por nuestro país. El punto de Porporato. 18 a 14 por 4. Gana el seleccionado nacional. Ese es un bloqueo muy importante. Porporato. Tiene que pararse de la plata cerca. Claro, tiene que hacerse de nuevo el servicio. Porporato y Milinkovic cuando se juntan ahí los dos. Realmente pasan muy bien las manos. Llegan muy alto y pasan muy bien las manos. Y Porporato físicamente hoy está realmente muy bien, muy fuerte. Como siempre, pero realmente yo lo vi antes de irse. En el mejor momento, ¿no? Sí, sí, está muy bien, muy maduro. Técnicamente ha mejorado muchísimo. Soto que sigue sumando. 18 a 15 está el juego. Y se viene otra vez Muñiz. Por Esteves. Y va a intentar desde saque, ¿no? Está 18 a 15 abajo. Va a intentar desde saque porque Muñiz ya en el otro set cuando entró sacó 3 veces seguidas con un ace. Así que, bueno, esperemos que no haga lo mismo que en el otro set. Gana por 3 la Argentina. ¿Será lo mismo lo de Muñiz? No, no, no. Ahí va Muñiz. Metiendo el derechazo. No, 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 dijo Hugo Conte. La durmió en la red. Y Argentina gana 19 a 15 ahora. Es el tercero. Ganó el primero el equipo de John Uriarte. 25 a 19. Pero el argentino Carlos Cardona, que dirige Puerto Rico, ganó el segundo 34 a 32. Este es Pérez. Buscándolo a Soto. ¡Soto! Levanta la mano si quiere bloquear. Bloquear punto del argentino de bloqueo. Triple bloqueo argentino. ¿Quién llegó? Milinkovic. Sí. Muy bien, Marco. Juntándose con el bloqueo de Porporati y de Scholtis. Marco está en posición 2. Prácticamente a 3 metros, 4 metros de la zona de ataque. Y de bloqueo argentino fue, se juntó. Sabe que es el jugador más fuerte de Puerto Rico. Soto, su opuesto, que tiene el hombro realmente muy caliente. Marco se juntó en esa pelota alta. Bloqueo muy importante de parte de Argentina. Que marca una diferencia mayor todavía en el tanteador. Ahí vemos una diferencia enorme de bloqueos juntos de Argentina a Puerto Rico. 9 para Argentina, 1 para Puerto Rico. Esto es un poco lo que marcábamos recién. Que Argentina, en muchas posiciones, con Spajik, Milinkovic y Scholtis, Spajik, Jani y Porporato. Pero realmente cuando se juntan, llegan muy altos, invaden muy bien. Es un arma muy fuerte de Argentina. Aparecía Rivera al bloqueo y afuera. Punto para Puerto Rico. Ya te lo dije, ¿no? Mundial de volei. ArrobaTacesport.com.ar Le estás haciendo la guanta a la Argentina. Dale, metete, escribinos. Como hizo Ezequiel Lescano. Desde Bariloche alentando a la Celeste y Blanca, como siempre. Saludos a Hugo. Un grande entre los grandes. Comunicate que entre todos aguantamos a la Argentina. Ahí aparece Rivera aflojando contra el doble bloqueo. Este es Pérez, Pérez que lo busca Soto. Soto, 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 Soto. Punto de Soto. Está imparable Soto. Sí, Soto realmente tiene el hombro caliente, la mano caliente. Es un muy buen jugador. Por eso va a jugar en Japón. Sí, en Japón los buscan. Hay un solo extranjero jugando en el campeonato japonés por equipo. Y realmente van jugadores que hacen la diferencia. Pérez, Soto, hoy está demostrando por qué va a jugar en Japón y por qué va a hacer la diferencia. ¿Por qué estuvo en Cagliari? No, en Italia también. En la isla de Sardegna. Jugando en 2005 en la A1. Soy Gastón de la Plata, les estoy haciendo el aguante. Excelente transmisión. Considero Hugo Conte, uno de los jugadores de volei más inteligentes que viene a una cancha. Quería aprovechar y preguntarle quién es para él el más inteligente de este plantel. Fuerza Argentina y fuerza a ustedes, muchachos. Saludos. No lo voy a meter, Twister, en ese compromiso. Bueno, 20 a 18. Vamos a ver si escuchamos a Cardona. Esto es un equipo. Creo que el trabajo de equipo es fundamental. Más allá de las inteligencias individuales, de las experiencias individuales. Creo que fundamentalmente todo se hace en equipo. Y cualquier resultado que se pueda obtener, lo obtiene el equipo. Aparece De Chico, De Chico, que va con Milinkov y llegaba al bloqueo de Rodríguez. Este es Xolty Rivera. Perdón. Era Pérez el que buscaba por el centro al capitán Rodríguez. Descuenta Puerto Rico otra vez y no me gusta para nada. 20 a 19. Gana la Argentina. Están haciendo mucha lectura los centrales argentinos. Y ahora Pérez, ya lo dijimos anteriormente, está jugando bastante por el centro. Ahí aparece Cachete de Chico, buscando la Xolty y la diagonal. Berrios que llegaba. Pérez que cambia de lado, buscando la Rivera. Rivera que pega a la defensa argentina. Punto de Puerto Rico. Partido igualado en 20. Apareció Rivera. Para igualarlo, para levantarlo, para nivelarlo en 20. Pegó alto, fuerte. Triple bloqueo argentino. Sabía que no podía pasar por los costados. Trató de pegar manos afuera y encontró ahí, en posición 5 o 6, un hueco donde Gianni no pudo llegar. Momento importante. Momento de quiebre en el partido, prácticamente. No esperaba, sinceramente, que llegara a esta situación de segundo set. Yo pensé que iba a aflojar un poco Puerto Rico. Pero creo que el tema de la presión y de la tensión, que hablábamos antes del partido, se está dando ahora. Sigue jugando muy tranquilo a la cabeza Puerto Rico. Sabe que no tiene absolutamente nada que perder. El que tiene que perder todo en este partido es Argentina. Ellos lo saben. Y bueno, están jugando muy sueltos. Ya por este grupo, Polonia le ganó a China 3 a 0. A continuación se vendrá en Saitama el debut del local de Japón frente a Egipto. Todo por el grupo A. Nosotros estaremos con Bulgaria e Italia. Con Porporato que llega por el centro. Muy buena pelota de Porpo. Difícil, se fue para atrás. La esperaba. Ahí vemos cómo la aguantó con el cuerpo, con la cabeza, con su hombro derecho. Prácticamente de espaldas a la red. Y eso lo puedo hacer porque, bueno, salta mucho, tiene mucha fuerza y ya tiene mucha experiencia. Soto que va, Soto que suma. Igualados en 21. En el cuarto set. En el tercer set, ¿no? En el tercer set. Yo dije en el cuarto. Ojalá. Soto sigue siendo la mano caliente, ¿eh? Es el máximo anotador del partido. Llega el caño por el centro. Punto, argentino. La Argentina gana 22 a 21. 24 puntos para Héctor Soto. Tercer set recién. Casi un set adentro. Por el lado de la Argentina. Marcos Mininkovic con 14. Pedían la pelota afuera. Otra vez igualados en 22. Scholtis tiene 10 por Porato. 8. Y 8 también para el caño Pají. No sé si es que quería alentar, pero me pareció fuera esa pelota. Siendo objetivo. Sí, sí, sí. Este es Rodríguez. El capitán del equipo. Va, Rodríguez. La pelota que pasa con bastante de fortuna. El caño, Armando. El caño que va con el tanza, el tanza, el tanza, el tanza, el tanza. El tanza, Scholtis buscando ahí. Al mar de la discordia para sumar el 23 a 22. Sí, ahí donde todos se miran. Qué buena esta toma. Excelente. Aparte el bloqueo triple justo en el medio de los tres. Eso cuando uno entrena siempre le dice, o el jugador le pregunta, bueno, ¿y esta de quién es? Es de todos. Sí, vayan todos. No es de nadie, es de todos. Perfecta la del tanza. Otra vez el doble cambio. Ingresa Nico, Efron y Martín Hernández. Me imagino al mellizo, a Martín, el hermano de Nico, siguiendo este partido con toda la gente de la unión de Posadas, de la unión de Formosa, perdón. El equipo de Belendier, otra vez adentro. Soto dice adentro. Tocó varilla. Afuera, señoras, señores. Setball para la Argentina, 24 a 22. No lo puede creer Soto. Ahí va Nico. A ver si la Argentina lo puede cerrar y ponerse dos a uno. Va Nico Efron, este es Pérez, Pérez, que busca por el centro. Punto, punto, punto de Estebanés. De Esteves, perdón. Punto de Puerto Rico. Estebanés se dedicaba a otra cosa, claro. Estaba mirando el otro canal. Estaba con la novela. Estaba con la novela. Está bien, se permite a esta hora, José. Cuatro y media. Si no me lo permite a esta hora. Vuelve el tanza, Joltis. Se va Martín Hernández, vuelve. Cachete Luciano de Chico. Esta pelota para cerrar el set es muy importante. Vamos a ver quién está. Entró Escalante de nuevo para bloquear, como en el otro set. En lugar del Armador Pérez. Y este es Soto. Que saca bien. Pero ahí va Soto. Set ball para la Argentina, metiendo el derechazo. La pelota que le cayó al ruso. No me hagan. No me hagan. Que va con De Chico. Marcos que pega. A buscar esa pelota. Va Escalante. La tiene que pasar Soto como zaguera. Buena defensa Argentina. Soltis afuera. Punto, 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 punto. La aguantó el tanza. Y otra vez, como en el set anterior. Igualados en 24. A sufrir de nuevo. Soto que se viene con el saque. Antes le pegó muy fuerte al saque. En la pelota, en esta última pelota la metió. Y ahora de nuevo. En este nos llegan a 34. Ahí va el caño. La pelota que es armada por la punta para que llegue Soto. Llegaba Marcos Milinkovic. Este es Luciano de Checo buscando a Marcos que pega como zaguero. El derechazo de Marcos. La pelota otra vez. Escalante, escalante que lo busca Soto. Soto, 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 Soto. Punto, 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 punto. Set ball para Puerto Rico. 25 a 24. Gana Puerto Rico. Fue el punto de los opuestos. Pegó dos veces Marcos. Dos veces Soto. Estuvo en la última palabra. El jugador que tiene mayor cantidad de puntos en el partido. Sí. El killer, el máximo anotador. El goleador, va. Ahí va Soto. La pelota que le cae a Cachete de Checo. De Checo que lo busca Marco. Marco que pega. Pelota dentro de Marcos. Igualados en 25. Lo hizo Milinkovic. Parece que Marco le está diciendo que se le acerque un poquito más a la red. Se le está quedando un poquito larga hacia atrás la pelota a De Checo. No le está llegando adentro de los tres metros, como le gusta a Marco saltar hacia adelante. Pero también tenés que tener en cuenta que la recepción no era buena, ¿no? O sea, que fuerte el salto. Ahí aparece Pérez que volvió a la cancha. Buscando por la punta para que llegue Rivera. Esteves, Pérez, Soto. El bloqueo argentino. Pérez que llegaba. Este es el libro buscándole otra vez a Soto. Berrios que va con Soto. Llega Solti, Solti que va con Luciano. Luciano que lo busca Marco. Punto de Marco. Punto de la Argentina. Es el bombón asesino. Punto de Milinkovic. 26 a 25. Setball para la Argentina. Muy buen punto. Muy buen bloqueo también de Berporato anteriormente. Que la sacaron en cobertura. Y Marco cerrando este punto fundamental para cerrar el set. No digo nada. Ahí va Pérez. Pérez que lo busca Soto. Manos y afuera. Partido igualado en 26 ahora. Creo que a este punto el levantador ya probó recién con Rivera por la punta. Ahora volvió a jugar con Soto. No cerró Rivera. Se la dio de nuevo a Soto. Y acá en más me parece que todas van a ir para Soto. Sí. Este es Gastón Gianni. La pelota que le cae a Pérez. Pérez que lo busca Soto. Todas van a ir a Soto. Y Soto aparece y responde. Y Soto sigue cargándose a Puerto Rico al hombro. Y nuevo set ball para Puerto Rico que gana 27 a 26. Y le pegó todas. Algunas tenía que tocar. Y tocó esta. Esperaba toda la defensa argentina de remate. Y Soto estuvo muy bien con ese toque. Segundo set ball. La pelota que pica en la red. Chega de Checo. De Checo que lo busca Marco. Marco con los sanguíos. La defensa de Puerto Rico. Cae viva otra vez en la Argentina. De Checo que va con el opuesto. Marco que pega. Berrios que defiende. Y este Pérez que va con Soto. Soto. Meana. Gran defensa y la pelota sigue girando. Va con Gianni. Este es Berrios. Berrios que se choca con Pérez. Llegaba Rivera a correr. Va Scholti para salvarla. El mejor punto del partido. El más emotivo. El más vibrante. Ahí va Berrios. Rompanse las manos. Este Soto. Soto que pega. Toque de red. Punto. 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 Para Puerto Rico. Es el mejor punto del partido. Lamentablemente fue el que le dio el set. A Puerto Rico. Que gana 28 a 26. 2 a 1 en el partido. Lo dio vuelta el equipo de Cardona. 25 a 19. El primero para la Argentina. 34 a 32. Y 28 a 26. Gana Puerto Rico en gran medida por Soto. Pero después de la pausa. Se viene el análisis y el comentario de Hugo Conte. 0. 0. 28 a 26. Y se complicó el partido para la Argentina. Lo cuenta, lo analiza, lo explica. Por Tays Sports, Hugo Conte. José, creo que el puertorriqueño más optimista no ha pensado en un resultado como este. Estar 2 a 1 arriba. Si vemos los números, hay una diferencia de Argentina importante. Pero tenemos un jugador que es Soto, su opuesto, que lleva 28 puntos. 26 puntos de ataque y 2 puntos de saque. Si contamos que Marco Milinkovic es el mejor anatomático argentino con 16. Esa es una gran diferencia. Pero después tenemos números, por ejemplo. Tiene 31 errores Puerto Rico contra 10 de Argentina. Una diferencia de 5 puntos de saque contra 2 de Argentina. Esa es la única diferencia a favor que tiene Puerto Rico. En el bloqueo, tiene 9 bloqueos argentinos realizados en todo el partido y 2 Puerto Rico. Así que la gran diferencia de este partido, no hay una gran diferencia ni táctica ni técnica de los jugadores, ni de equipo, ni de saque, sino que fundamentalmente Soto, todas las pelotas que Soto le están dando, tiene un alto porcentaje de eficiencia y tiene 28 puntos a su favor. Esa es la gran diferencia. Rivera, que es el que le sigue, tiene 14. Está a 2 puntos, el punta está a 2 puntos de Marco Milinkovic. Y el que le sigue tiene a 10, que es Rodrigo el central. Así que hay una gran diferencia fundamentalmente con Soto con respecto a los demás jugadores. Esa es que marca el termómetro de este Puerto Rico que ya no ganó 2 set a diferencia de 2 puntos. El punto de la Argentina en el cuarto para empatarlo en 1 a 1. Aparece Gastón Gianni. Partido igualado, nivelado. En el arranque lo tiene que ganar la Argentina y forzar el tiebreak. Llevarlo a quinto set. Apareción de Rivera por la punta. Llega Meana para salvar. Berrios que va con Pérez. Pérez que cambia buscando la Rivera. Rivera contra el doble bloqueo. Punto de Puerto Rico. Puerto Rico 2. La Argentina 1. El saque es de Puerto Rico. Este es de Checo. Por Porato el hombre del Poitiers de Francia para empatarlo y ponerlo 2 a 2. Ya le ganó por el grupo C Venezuela a Estados Unidos. Ya Brasil le ganó a Cuba. También hubo victoria por este grupo de Polonia frente a China 3 a 0. Por supuesto 5 de la tarde estamos con el programa del Mundial. Junto a Hugo Conte donde te vamos a contar todo lo que pasa en esta Copa del Mundo. Y a las 6 de la mañana. ¡Ey! De Gianni. ¡Gegea! Apareció de la batuta para darle salida a ese saque. La Argentina gana 4 a 2. A las 6 de la mañana estamos con Italia y Bulgaria. Es muy importante que los 3 sacadores que decíamos antes, Gianni, Sholtis y Milinkovic, desde el saque empiecen a... ¡Uff! Bueno, buena jugada. Empiecen a darle un poquito más de ritmo y a tirar un poquito más del saque porque si no están recibiendo muy bien el armador. Tiene siempre la pelota arriba de la cabeza. Muy seguida la pelota arriba de la cabeza. Tenemos que lograr que no reciba y que no pueda jugar rápido por las puntas fundamentalmente. Llegaba Rivera, este es Meana Mena que va con cachete de Checo. Punto, punto de Porporato. La Argentina gana 5 a 3. Porporato y Spajic por el centro. Fueron la clave en el primer set. Pasaron constantemente. Creo que si logramos recibir bien y de Checo puede jugar de nuevo los primeros tiempos se puede hacer una buena diferencia. Quedó en el piso Milinkovic, ¿no? La pelota va de vuelta. Lo pisó. El porturiqueño pasó de este lado. Lo pisó. No creo que Marcos tenga nada. Esperemos. No. Qué lindo choque se va a dar por el grupo de hoy, ¿eh? Los dos candidatos, Rusia y Serbia, se enfrentan. Te estaremos informando en un ratito los resultados. Aparece para pasar esa pelota a Luciano de Checo. Pelota larga, punto para Puerto Rico. 5 a 4. Está el juego ahora. Una pelota que tenía que haber metido Luciano de Checo. En general no se hace punto en esa pelota, así que hay que pasar. O poner en dificultad lo más posible al contrario, pero apuntar después al bloqueo. De Checo que lo busca Marcos. Marcos y la paralela dentro, punto de la Argentina. 6 a 4 gana la Argentina. 2 a 1 en el partido. Gana Puerto Rico. Muy buena pelota, muy bien acelerada por Luciano de Checo. Y Marcos las deja pasar, le pega la paralela. Su especialidad. Una de sus especialidades. Cerró muy bien el punto. Rodríguez y el bloqueo argentino. Y el muro. Tiene que empezar a funcionar otra vez por el centro de la Argentina. Llegó el caño y el punto. Llegó muy bien ahí el caño Spajik. Y de Checo también ayudando en posición 2. Siempre muy atenta. Este es Marcos Milinkovic, el jugador del CIMED de Brasil. La pelota que le caiga a Rivera. Y cambio de lado. Pelota larga, punto de la Argentina. Soto, empezaste a demostrar que sos humano. 8 a 4 gana la Argentina. Primer tiempo técnico. Pensé que lo terminaste de otra manera, pero lo terminaste muy bien. No, sí. Tranquilo. Bueno, ahora puede pasar una situación también importante, ¿no? Que Puerto Rico empieza a sentir el miedo a ganar. Pasa muchas veces que cuando un equipo no tiene presión de tener que ganar, juega muy tranquilo. Juega sin ningún tipo de problemas. Y si de repente se encuentra en la posición que se encuentra en este momento Puerto Rico, a lo mejor después tiene que presionar y sentir, sí, la presión en ese momento, porque va a decir, bueno, ahora lo tenemos acá en la mano. Vamos a buscarlo. No dejemos pasar esta oportunidad que es histórica. Pero a lo mejor, y esperemos que no le dé el nivel técnico para poder soportar esa presión en este momento. Y que ese miedo a ganar, que obviamente existe en el deporte, pase también con Puerto Rico en este momento. Y ahí la Argentina puede salir y ganar el cuarto y el quinto. Esperemos que pase esto. El famoso miedo escénico. Exactamente. Y por ahí no sintió el debut Puerto Rico en el Mundial. Como la última vez que lo jugó fue en el 74. Un par de años atrás. Lo vive con una alegría, es una satisfacción, pero bueno. Sí, ya el hecho de haber clasificado para ellos... Ya es historia. Sí, sí, fue algo muy bueno. Viene de ganar en la final de Centroamérica, Cuba, Puerto Rico. Este es Soto metiendo el derechazo a Cuba, completo además. Este es Mininkovic. Paredón, paredón y después pelota afuera. Punto de la Argentina, 9 a 5. Gana el equipo de John, de John Uriarte. Esas son las pelotas que le gustan a Marco. Bien, lo más pegada posible a la red de zaguero también, cuando él puede saltar para adelante y descargar como lo hizo recién. Pelota larga, error en el servicio. 9 a 6. Gana la Argentina. Tres puntos de diferencia. En vivo estamos por Tays Sports. Con la Copa del Mundo. A las 6 de la mañana con Italia y Bulgaria. A las 5 de la tarde con el programa del Mundial. Mundial de Volley. Arroba tayssport.com.ar. Así tenés que escribirnos. Todo el día vamos a estar con vos a la madrugada, a la tarde. Porque es el canal de los mundiales. En un ratito seguramente tomaremos contacto con Juan Martín Rinaldi. Ahí en el Super Arena. En Saitama, 10 a 7. Gana la Argentina. Muy bien la opción de De Checo, devolverle la pelota a Gianni, darle confianza de nuevo. Había hecho un movimiento un poco raro con el hombre, con el cuerpo en la primera pelota, pero en la segunda volvió a hacer su movimiento de paralela normal, que la tiene muy aceitada. Le pegó muy bien ahí. Y lo felicito a De Checo, porque hay que darle confianza de nuevo a los pegadores cuando se equivocan de esa manera. Volver y volver y volver. Exacto. 11 a 7, gana por 4 la Argentina. Llegaba Berrio buscándolo a Pérez, Pérez que arma, cambiando de lado. Qué bien afloja, otra vez Rivera, punto de Rivera. 11 a 8. Es de 3 la diferencia para la Argentina. Ya lo hizo varias veces Rivera. Es el cuarto toque que hace, cambia muy bien de ritmo. No se ve prácticamente, no se puede leer prácticamente cuando él pasa del ataque al toque. Y este es un muy buen bloqueo del levantador. Pasa muchas veces, lo decía antes, cuando bloqueó De Checo también. Uno piensa que a lo mejor porque tiene el levantador adelante se confía. Va con confianza. Exacto. Y ahí Gastón a lo mejor la agarró un poco y la dejó bajar un poquito y el levantador le puso muy bien las manos del otro lado de la red. Vuelve Muñiz por Esteves. Saludo para Dieguito Corol, que está mirando este partido a la madrugada. Lo prometió ayer cuando estuvimos Hugo en estilo K y ya ha mandado su mensaje. Pero prometió algo que la verdad no lo tenemos acá arriba. Rivadavia. Ah, sí, 5-3, 5-3. Sí. ¿Eh? Bueno. Pero Quique fue más que lo prometió, más que... El amigo Quique Feldman. Ahí aparece. De Checo el punto para la Argentina. 12 a 9 va a ser larga la madrugada. Todas las noches hasta el 3 de diciembre. Si querés repetir los horarios, así sabe Quique Feldman donde puede mandar. Y aquí ahora. Luciano de Checo. La pelota que picaba la red llega a Pérez Pérez, que busca por el centro a Rodríguez. Punto de Rodríguez. 12 a 10 está el juego. Es el cuarto. El primero fue para la Argentina, 25 a 19. El segundo, 34 a 32. El tercero, 28 a 26. Estos dos para Venezuela. Por eso la Argentina tiene la obligación, la pelota vendida que le cae a Rodríguez. Nuevo punto de Puerto Rico. Y otra vez se pone a tiro Puerto Rico. Tiene una falla en la recepción. Dos puntos que sumó Puerto Rico. En ataque de Rodríguez y ahora el bloqueo. A ver, cachete, cachete, que lo buscaba a Gastón Gianni. Otra vez el ataque del jugador que está en la Liga de Turquía. Punto, punto de GG. Punto de la Argentina. No pudo cerrar la primera pelota. Ahora sí la segunda pelota, Gastón Gianni. Los centrales de Puerto Rico están así, están jugando mucho en lectura. No están saltando con los centrales argentinos. Creo que sería una muy buena opción volver a jugar a primeros tiempos con Porporato y con Espagín. Debido a la altura con que ellos agarran la pelota. Si uno no salta en opción con ellos es muy difícil poder tocarle la pelota directamente ahí arriba. Por este mismo grupo Polonia ya le ganó a China el equipo de Lozano del argentino. Por el grupo B en Fukuoka. Brasil le ganó a Cuba 3 a 1. En Nagano victoria de Venezuela sobre los Estados Unidos. Y en Sendai Canadá le ganó a Kazajestán por 3 a 0. Aquí gana Puerto Rico 2 a 1. Pero en el cuarto está perdiendo. Gana la Argentina. Bien por Porporato ahí por el centro. Pelota larga. Ah no, dicen que fue punto de Rodríguez. Tocó bloquear. Descuenta Puerto Rico 14 a 13. Tocó bloquear. Da en el caño. Volvió Estevez. Por Muñiz. No le surgió el mismo efecto desde el saque de Muñiz como pasó en el segundo set. Por suerte. La pelota es de Cachete Cachete que lo busca. Marcos. Está calentando el brazo Marcos. 15 a 13 gana la Argentina. Que tiene que ganar este sí o sí. Ahí vemos que Estevez, el central, saltó con Spajik. No pudo llegar obviamente con Marcos. Y una de las cortes de Marcos muy buena. Otra de sus especialidades. Ahí lo buscan a Vitito Rivera. Punto argentino. La Argentina 16, Puerto Rico 13 segundos. Tiempo técnico de este cuarto set. El que habla es Cardona. El que habla es Cardona. Lo que decidimos, no lo haré. No lo haré. Se va para atrás. Guario, guario, guario. ¡Vamos! Perdona, estaba pidiendo a Estevez que no deje libre a Marcos por atrás. Y Estevez le estaba explicando que se la pelota muy rápida. Que tenía ahí el primer tiempo de Spajik. Y una pelota muy rápida con Marcos atrás para posición 2 del lado argentino. Le estaba explicando que si él estaba parado con Spajik al centro. Era casi imposible llegar a esa pelota rápida con Marcos. Ahí yo creo que está bien lo que estaba haciendo Estevez. Porque con una buena recepción de Checo tenía los tres frentes de ataques. Y tenía que tomar una decisión. Porque todas pelotas rápidas no puede llegar el central. Marcos que sacaba este. Es Pérez que armaba por la punta con Soto. Lo buscan otra vez a Soto. Soto. Bloqueo y afuera. Y a mí me quedaron un montón de dudas. 16 a 14. Gana la Argentina. Se vendrá el servicio de Soto. Ahí está metiendo el derechazo Soto. La pelota es de cachete de Checo Luciano. Que lo busca Gastón Gianni. Berrios que defendía. Pérez que va a buscar por la punta. A Vitito Rivera. Marcos para limpiar el piso. Con esa secante. El Tanza que pega. Punto del Tanza. Punto de Scholtz. Vamos Flaco. Punto argentino. 17 a 14. Muy buena la defensa de Marcos. Bien el bloqueo acá. La toca de Checo. Y muy bien Marcos. Llegando ahí con la última parte de la mano. Y una gran diagonal de Scholtz. Para marcar esta diferencia. Que es muy importante. Ahí va Al Tanza. Metiendo duro. Este es Pérez el armador. Se la dejaba abajo a Esteves. Punto argentino. 18 a 14. Gana la Argentina por 4. Y Jonathan de Mar del Plata. Dice nos estoy siguiendo como todos los mundiales este año. Les quería preguntar la fecha de los próximos partidos de la Argentina. Por favor. Bueno, les dejo un abrazo. Que tengan buena transmisión. Y vamos Argentina. Argentina juega el sábado a la 1 de la mañana. 1 de la mañana del sábado. Frente a Polonia. Cardona pide este tiempo muerto. Pierde por 4. Puerto Rico. 18 a 14. Mañana a la noche. Claro. A la 1 de la mañana. La estira un poquito. Hoy estaba más complicado. Mundial de volei. Arroba. Teisepor.com. Así tenés que escribirnos. Vos sos parte de este aguante de la Argentina. Vos estás con Teisepor en los mundiales. Y en este no podés ser la excepción. Por 4 gana la Argentina. Va Poe. Scholte. Perdón con el servicio. Este Pérez. Pérez que lo busca su auto. Que pega como saquero. Bloqueo. El ruso que la salva. El ruso que la tiene que pasar. Bien arriba. Tocando casi el techo del Super Arena. Pérez. Y otra vez. Pérez. Y otra vez. El touch. La fantasía. Y nuevo punto del armador. El cuarto. Mato. Sí. Yo ya creo que es una pelota. Lo dijimos ya en el tercero. Es una pelota que ya a la defensa. Es más que el bloqueo a la defensa. Porque el bloqueo ya tiene primer tiempo. Una vez que Spajik también saltó a esa pelota. Después se levantó. Se levantó el pegador. Al central. Tenemos que estar un poquito más atentos en defensa. Con esa pelota levantada. Y el punto es para Puerto Rico. Que sigue descontando. Ahí va De Checo. Ahí va De Checo. Gana por tres. La Argentina en el cuarto. Ahí se durmió el bloqueo. Ahí va Pérez con Soto. Otra vez aparece Soto. 19 a 17. Dos de diferencia. Para el equipo argentino que recién ganaba por cuatro. Necesitamos tener una buena rotación. Una buena pelota de rotación. En estos últimos puntos del cuarto. Ahí aparece Porpo con toda la potencia. Jugador del Poitiers de Francia. El cordobés Porporato. 20 a 17. La Argentina gana por tres. Porporato. 72%. 8 de 11. Ahí está. Bien. Por Cachete que lo descubrió. A Pérez. La pelota que le cae a Gianni. Este es Pérez. Y otra vez Cachete. Porporato que va. Punto, 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 punto de la Argentina. ¿Cuánto valieron esas defensas de Luciano de Checo? Sí, perfecto. Muy bien. Aparte porque se había quedado enojado, podemos decir así. Pérez, el levantador. La hizo de nuevo en la misma jugada. Muy raro ver algo así. Y muy bien de Checo. El ruso que defendía se iba. Larga 21 a 18. Es el cuarto set. En vivo estamos con todo el Mundial a las 6 de la mañana. Italia, Bulgaria. Mañana. Sábado ya a las 1 de la mañana por este mismo grupo. Polonia y la Argentina. Polonia ya le ganó a China. El bloqueo de José Rivera. Y el punto para Puerto Rico. Qué descuenta que se pone a tiro pasando los 20 puntos. Sí. Rivera bloquea muy bien. Recién le bloqueó también. Vemos ahí dos pelotas de bloqueo. Recién le bloqueó a Marcos Milinkovic. Y ahora a Gastón Gianni. Ahí va GG. Va Gastón Gianni. Punto para la Argentina. 22 a 19. A 3 de ir al quinto set la Argentina. Ahora le agarró un poco más alta a Gastón. Pegó un poco más al fondo. Utilizó todo su salto. Muy explosivo y muy alto. Y Rivera esta vez no llegó. Ahí va Gastón. La pelota es de Pérez. Pérez cambiando de lado para que llegue justamente Rivera. Al piso va el ruso. Meana de Checo que lo busca Gianni. Gianni. Picaba en la red y pasaba. Le queda Rodríguez. Rodríguez largo. No. Rodríguez adentro. Punto. 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 Ahora ha dado en el bloqueo. 22 a 20. Está el juego. ¡No! La imagen del Capitán Rodríguez. Este es José Rivera. Metiendo el zurdazo. La duerme en la red. 23 a 20. Gana la Argentina. A 2 de forzar el quinto set está el equipo argentino. Antes vimos un excelente gesto técnico de Meana en una defensa. Que voló hacia adelante con las dos manos a una pelota espectacular que Rivera una vez más se había hecho un toque que era muy difícil de leer. Ya estamos a dos puntos. Este final de set va a ser muy importante y creo que va a ser seguramente para Argentina. Así nos vamos al quinto para llevarnos a este partido. José. Para subir la emoción, para quedarse con el primer triunfo en este Mundial. Apareció Puerto Rico gracias a ese señor. A Soto. Como un rival complicado. Marcos que mira las estadísticas. Que le cuenta que le dice Orduna. Y la Argentina tiene que cerrarlo en Saitama en vivo. Con el mejor bloqueo. En el Super Arena. Ahí va por Porato. Con los más altos adelante. Va Soto el bloqueo. La pelota que le cae a De Chico. De Chico que va con el caño. Caño que le busca. Ah, al tanza Gustavo Scholti que pega. La defensa. Este Pérez, Pérez, Pérez. El error. Punto, 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 punto de la Argentina. Setball argentino. 24 a 20, sí, muchachos. A cerrarlo y al quinto. Muy importante cerrarlo en esta rotación. Con el mejor bloqueo argentino. Saca a Porpo. Verrió, le cae a Pérez. Pérez que le busca Rodríguez por el centro. Bien, Rodríguez. Bien, el capitán. Rodríguez descuenta. 24 a 21. Está Puerto Rico ahora. Muy buena, pilota de Rodríguez. 38 años. Realmente está jugando un gran partido. Estamos con el cierre del set. 24 a 21. Volvemos ahora. Este es de Checo. De Checo que lo busca. El caño. Pají. Con susto ganó la Argentina el cuarto 25 a 21. Señoras, señores. Por Taser Sports en vivo desde Japón. Tenemos quinto set. ¿Por qué? Porque fue primero 25 a 19, pero después ganó Puerto Rico. 34 a 32 y 28 a 26. Y este lo ganó la Argentina 25 a 21. Estamos en el quinto, en el decisivo. Hacemos la pausa y ya venimos. ANT something like puedes usar todo país. itos para Нúmero. ¡Franco Nateel! Tens. Tens. Tens.